Hola amigos, les doy la bienvenida a otro video MUE, y en esta ocasión el tema que conversaremos es electrocución. Mi nombre es Sergio Bissú, soy parte de la Parada de Medicina de Urgencias de la Universidad San Sebastián, y elegimos este tema porque se van a encontrar frecuentemente con pacientes electrocutados en el servicio de urgencias, y eso ocurre porque no existe ninguna otra especialidad que se dedique específicamente a tratar este tema. Estos son pacientes indiferenciados que en relación a esta exposición ambiental el primer lugar donde llegarán es al servicio de urgencias, y nuestro objetivo inicial es definir qué hacer con estos pacientes, cuáles de ellos necesitan estudio, cuáles de ellos necesitan hospitalización, cuáles de ellos tienen riesgo vital y requieren intervenciones específicas. El objetivo de este video son cuatro principalmente, uno que les quede claro que no todos los electrocutados son iguales. Segundo, entregar algunas herramientas para que puedan identificar las características de la electrocución. Tercero, que gracias a eso puedan evaluar y determinar la probabilidad de que el paciente tenga un daño significativo, y por último, ajustar la terapia a cada paciente. Lo primero y más básico es que todos trabajamos todos los días, ocupamos electricidad en nuestros domicilios, en el trabajo, la utilizamos como una terapia médica porque desfibrilamos a los pacientes, pero la mayor parte de nosotros no tiene claro en qué consiste la electricidad y cuáles son las variables que están involucradas en una electrocución. Por lo tanto, la mayor parte de este video va a estar enfocado a que conozcan a su enemigo, que entiendan qué es la electricidad y qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a un paciente electrocutado. La primera pregunta básica, de fondo, ¿qué es la electricidad? ¿En qué consiste? Y la respuesta es muy simple, es un flujo de electrones. No es nada más que eso. En relación a una fuente de poder, con un extremo positivo, un extremo negativo, se une un conductor y a través de este conductor circulan los electrones. No hay desplazamiento de átomos ni moléculas. Lo que ocurre es que los electrones de estos átomos y moléculas van saltando de una molécula a otra, dada esta diferencia de potencial que hay en esta fuente eléctrica. La corriente no es nada más que electrones recorriendo un medio. Y ese medio puede ser un cable, una ampolleta o finalmente nuestro cuerpo. Y el daño va a ser producido según las características de este flujo de electrones. ¿Por qué se mueven? ¿Por qué sirven los electrones pasar a través de mi cuerpo o a pasar a través de la ampolleta? Y la respuesta también es simple, siempre por una diferencia de energía. El movimiento de electrones ocurre siempre desde un punto de mayor energía, donde hay mayor concentración de esto, a un punto de menor energía. Por lo tanto, el sistema trata de mantenerse en equilibrio y se produce este flujo de electrones. La diferencia de potencial es como definimos esta diferencia de energía entre dos puntos. A mayor diferencia de potencial, mayor movimiento de electrones. Si la diferencia de potencial es cero, no ocurre flujo de electrones. Por eso es importante enter esto. La diferencia de potencial y cuando escuchen ese término, están hablando de cantidad de energía que va a impulsar a esos electrones. Y esto, la forma más simple de entenderlo, es haciendo una analogía con una montaña rusa. Esta es una montaña rusa para niños, que lo que hacen es subir a los niños a una altura prudente, 5 o 6 metros, y después dejarlos caer. Y eso genera una diferencia de potencial entre el piso y la altura que subimos del carrito, que permite que éste se desplace a cierta velocidad y con cierta energía. Pero ¿qué ocurre si en vez de tener una pequeña diferencia de potencial para niños, tenemos una gran diferencia de potencial como es una montaña de 40 o 30 metros de altura? Lo que obtenemos es la cantidad de energía que lleva ese carrito es muchísimo mayor. Con los electrones ocurre exactamente lo mismo. Si la diferencia de potencial es pequeña, la cantidad de energía que lleva cada electrón es pequeño y por lo tanto su capacidad de provocar daño es limitada. A diferencia de que si la diferencia de potencial es significativa y es grande, la cantidad de energía que lleva cada uno de esos electrones en su desplazamiento es mayor y su capacidad de provocar daño es muchísimo mayor. Por lo tanto, a mayor diferencia de potencial, mayor energía y mientras más energía, como en todo, mayor daño es lo que provocan los tejidos. Recuerden, la energía la vamos a medir como una diferencia de potencial y la unidad en que medimos la diferencia de potencial es el voltaje. Cuando escuchen que algo tiene voltaje están hablando de diferencia de potencial, están hablando de energía. Habitualmente el menor voltaje que se van a encontrar disponible es las pilas comunes y éstas tienen en general 1,5 volt las pilas pequeñitas AA. ¿Qué significa eso? Que la diferencia entre el extremo positivo y negativo de la pila es 1,5 volt. Esto es un carrito para un juego infantil. Lo segundo voltaje más frecuente que van a conocer son los 240 volt en Chile, 120 en Estados Unidos. Y esos 240 volt significa que ya hay una diferencia de potencial significativo entre el extremo positivo y negativo. Por lo tanto, aquí hay mayor energía y 240 volt es capaz de producir mucho más daño que 1,5 volt, que en general no produce ningún daño en ningún escenario posible. Pero tenemos un tercer extremo y tenemos que algunos de nuestros pacientes se exponen a torres de alta tensión y a cableado de alta tensión. ¿Qué significa alta tensión? Que tienen sobre 1000 volt de diferencia de potencial. Por lo tanto, su capacidad de provocar daño es muchísimo mayor. No es lo mismo electrocutarse con 1,5 volt que con 240 que sobre 1000 volt. El efecto es distinto porque la energía que lleva cada uno de esos electrones es muchísimo mayor mientras mayor tenga el voltaje, por lo tanto mayor es el daño que obtengo. Un segundo término que van a escuchar frecuentemente en relación a electricidad aparte del voltaje es la intensidad. Y la intensidad es un poco más difícil de conceptualizar, pero si tuviéramos que graficarla es la magnitud del flujo. El voltaje es la energía que lleva cada electrón que está circulando. Y la intensidad es la cantidad de electrones que están circulando por unidad de tiempo. A mayor intensidad mayor número de electrones están pasando. A menor intensidad menor cantidad de electrones. Y eso se grafica en esto en forma muy simple. Todos estos electrones que están graficados en verde tienen el mismo tamaño, tienen la misma cantidad de energía. Pero si se dan cuenta, en el primer recuadro la cantidad de electrones que están pasando es muchísimo mayor que en el segundo recuadro. Por lo tanto, a pesar que todos tengan 240 volt, por ejemplo, la intensidad de corriente del primero es muchísimo mayor que la intensidad de corriente del segundo escenario. Y esta magnitud del flujo de electrones la vamos a medir con un segundo término, que es el amperaje. Por lo tanto, cuando hablan de electricidad van a tener el voltaje, la energía que lleva cada electrón, y el amperaje, la cantidad de electrones que están pasando por unidad de tiempo, por ese tejido o conductor. La intensidad de corriente es importante, sí, porque a mayor amperaje generamos mayor daño. Por lo tanto, para nosotros es significativo. Y esto explica por qué, en general, los magos clásicos podían prender una ampolleta con la boca. Y era básicamente porque la electricidad que estaba pasando a través de su cuerpo tenía 240 o 120 volts, y era capaz de generar que la ampolleta se encendiera. Pero el amperaje que tenía era extremadamente bajo. Por lo tanto, a pesar de que cada uno de sus electrones era peligroso, pasaban tan pocos electrones a través del cuerpo que no lograban generar un daño significativo. Pero este mismo mago, expuesto a los 240 con el amperaje normal que tiene la corriente domiciliaria, sí produce un daño significativo. Esto es la cantidad de electrones que pasan, y esto también influye en el nivel de daño que podemos obtener en nuestro paciente. Son todas las corrientes iguales, ya sabemos que tienen voltaje, sabemos que tienen amperaje, pero hay dos tipos de corriente que se van a encontrar habitualmente en la práctica clínica. Y uno es la corriente continua, y el segundo es la corriente alterna. Tal como dice su nombre, en la corriente continua lo que tenemos es un flujo de electrones que siempre van en el mismo sentido, mantienen siempre la misma dirección. En cambio, en la corriente alterna vamos a tener un flujo oscilatorio. ¿Qué significa esto? Que los electrones primero se emplazan en un sentido, y después en el sentido opuesto, y después nuevamente vuelven al primer sentido, y eso lo van a hacer varias veces por segundo. La corriente continua es la que habitualmente encontramos en las baterías, en las pilas que están en el domicilio. Pero la corriente alterna es la que encontramos en la mayor parte de los enchufes de nuestro domicilio. Por lo tanto, cuando tengan una electrocución con el tendido eléctrico que está dentro de una casa, lo más probable que esa electrocución sea con corriente alterna. Y eso explica por qué los enchufes de su domicilio no tienen un polo positivo y un polo negativo. Da exactamente lo mismo porque al ir alternando electricidad de más a menos 50 veces por segundo, no tiene ninguna diferencia. Pero cuando utilizan una pila, si ustedes la ponen al revés en un juguete, el juguete no funciona. El positivo indica desde dónde se desplaza la electricidad hacia el polo negativo. Esto es importante porque los daños que producen son distintos. En general, la corriente continua produce quemaduras y daño local, porque es un flujo constante de corriente que pasa a través de los tejidos. Una pila no lo va a provocar, pero los cables de alta tensión tienen corriente continua. Los maestros, por ejemplo, cuando están trabajando en el domicilio y soldando, utilizan un transformador especial que convierte la corriente alterna en corriente continua. Por lo tanto, tienen un tipo distinto de quemaduras. Trabajadores de industrias que utilizan maquinarias también están expuestos a fuentes de corriente continua. Y el daño es local, principalmente destrucción de tejidos. La corriente alterna también es capaz de provocar este tipo de daño, pero tiene un segundo componente, que es que al alternar el flujo de corriente, en nuestro caso a 50 Hz, 50 veces por segundo cambiar de positivo a negativo, tiene un segundo riesgo asociado. Y es que es que es capaz de provocar alteraciones en la conducción eléctrica cardíaca, no por daño cardíaco, sino por interferir con el flujo normal de la corriente a nivel del corazón, que son capaces de provocar arritmias letales en los pacientes. Por lo tanto, la corriente continua solo quema, la corriente alterna quema y además provoca alteraciones de la conducción eléctrica. Y esto es importante, sí, porque como conversamos, nosotros tenemos en nuestro domicilio electricidad a 220 a 240 volts, lo que ya sabemos que es un voltaje significativo capaz de provocar daño, y que además fluctúa como corriente alterna a 50 Hz. Esa definición de 50 Hz se estableció para hacer la corriente peligrosa. ¿Qué significa esto? Que a 50 Hz es donde hay mayor riesgo de provocar arritmias ventriculares. ¿Por qué tomar una decisión así? Porque cuando recién se establecieron los estándares de electricidad, el objetivo era que la gente no se robara la corriente. Estaban poniendo cables de electricidad y era muy fácil colgarse a esto y tener electricidad gratuita. Por tanto, tenían que agregarle algún riesgo a la electricidad para que solamente la manejaran las empresas eléctricas y fuera seguro para ello. Lo cual es bastante descabellado, pero dado que se estableció ese estándar y se mantuvo en el tiempo, la mayor parte de nuestros domicilios tienen corriente a 240 volts y 50 Hz, que además de provocar daño local es capaz de provocar arritmias letales. La corriente continua se comporta distinto como conversamos. La mayor parte de las veces provoca un daño local en los tejidos, pero recuerden que es verdad, las pilas son fuentes de bajo voltaje, pero el resto de los escenarios en que ustedes se expongan a corriente continua, la mayor parte de las veces va a ser corriente de alto voltaje. Y esta corriente se caracteriza por provocar un golpe eléctrico, literalmente golpea a la persona porque el flujo de electrones es en un mismo sentido, es constante en el tiempo y es mantenido. Por lo tanto, en general, la mayor parte de los pacientes van a tener lesiones por quemaduras eléctricas, pero además se van a comportar como un poli-traumatizado porque caen del tendido eléctrico, caen de la maquinaria, saltan lejos del lugar donde les llegó el golpe de corriente. Por lo tanto, tienen además de su problema eléctrico, un trauma asociado y tenemos que manejar las dos patologías, la electrocución más el trauma. La resistencia es otro concepto que ustedes van a escuchar y la resistencia también es un concepto bastante abstracto, pero para nosotros es importante porque de ella depende el lugar donde va a ocurrir el daño y el nivel de daño que va a tener nuestro paciente. ¿Qué significa la resistencia? La resistencia es la oposición que ejerce un medio al paso de corriente y esa oposición va a depender de las características del medio y la facilidad que tenga este para permitir que los electrones se desplacen. Significa esto que si el medio es un buen conductor, fácilmente permite el flujo de electrones. A diferencia de que si el medio es aislante, cuesta mucho desplazar sus electrones, por lo tanto requiere una gran diferencia de potencial para que ocurra el flujo de electrones. ¿Por qué nos interesa esto? Si es una propiedad del medio, porque las personas se electrocutan y las personas están compuestos de distintos medios, huesos, sangre, músculo, que tienen distintas resistencias y la electricidad no sigue el camino que uno está acostumbrado o que uno espera que haga. ¿Qué significa esto? La electricidad siempre usa la vía más fácil para desplazarse y la vía más fácil es siempre la que tiene menor resistencia. Por lo tanto, si la corriente tiene dos opciones de flujo a través de mi cuerpo o a través de un cable de cobre y yo estoy parado sobre mis zapatos de goma, la electricidad no va a pasar a través de mi cuerpo si no va a preferir el cable de cobre. Pero si yo estoy a pie descalzo sobre el piso húmedo, puede ser que yo sea el camino más fácil y en vez de seguir el recorrido a través del cable de cobre, la electricidad toma la decisión de pasar a través de mi cuerpo. Y eso va a provocar distintos daños en distintos tejidos, porque por ejemplo tenemos tejidos bastante aislantes en nuestro cuerpo que son el equivalente a un guante de goma de alta resistencia, por ejemplo los tendones, la grasa y los huesos. En general estos tejidos con quemaduras de baja potencia o de baja magnitud no sufren grandes daños. Tenemos elementos intermedios de nuestro cuerpo, como es la piel, la cual ofrece resistencia al paso de la corriente, pero si la electrocución es de gran magnitud también sufre daños. Y tenemos otras zonas que tienen una baja resistencia, que conducen fácilmente a electricidad, que son los nervios, la sangre, las mucosas y los músculos. Por lo tanto estos son los tejidos que cuando un paciente se electrocuta sufren mayor daño y van a tener daño vascular, daño de pequeños nervios, el músculo, uno de los que más sufre el paso de la corriente y las mucosas se queman en relación a esto. Y estas diferencias ocurren porque tienen distintas resistencias. Y este término clásico que se quemó hasta los huesos es porque en realidad si se quemó hasta los huesos es porque la cantidad de energía involucrada es gigantesca. La mayor parte de las personas no tiene ese tipo de lesiones, sino que tiene lesión en músculo, piel, especialmente piel húmeda, mucosas. Recuerden esto, la electricidad sigue el camino de menor resistencia, pero si nosotros nos interponemos en el flujo de electricidad y le ofrecemos un camino de menor resistencia aún, la electricidad va a pasar a través de nuestro cuerpo y va a provocar daño. Por eso insistimos en tomar las cosas con las manos secas porque tienen menos riesgo de electrocutarse, en si tienen sospecha que algo tenga corriente, colocarnos un guante de goma porque actúa como aislante y hace que a pesar de que estemos en contacto con la corriente, la corriente no quiera pasar a través de nuestro cuerpo. La última variable que tienen que considerar cada vez que vean un paciente electrocutado es el tiempo. ¿Y por qué esta variable es importante? Porque el tiempo va a determinar cuánto daño es capaz de producir una misma corriente eléctrica. ¿En qué sentido? Imaginen que estos dos ríos son dos flujos de electrones, son dos flujos de corriente y ambos dos tienen la misma intensidad, significa eso, está pasando la misma cantidad de agua, pero tienen distintos voltajes. El río de acá tiene un voltaje muchísimo mayor, cada uno de los electrones viene con una intensidad gigantesca, ustedes ven lo torrentoso que está ese flujo de agua. En cambio, la segunda imagen pasa la misma cantidad de agua, pero con mucho menor voltaje, con mucho menor intensidad. Pero, dependiendo del tiempo, estos van a provocar daño distinto. El primer escenario es capaz de provocar un daño gigantesco en muy poco tiempo. Si me expongo una corriente de alto voltaje o de alta intensidad, a pesar de que sea un tiempo corto, puedo provocar daños. En cambio, para provocar el mismo daño, requiero un tiempo muchísimo mayor en una corriente de menor voltaje o de menor intensidad. ¿Qué significa esto? Que no solamente basta con haber tocado los 240 volts. Si estoy tocando 240 volts por dos segundos, lo más probable es que no me pase nada. Pero si estoy tocando 240 volts y estoy 30-45 segundos con un flujo de electrones a través de mi cuerpo, sí puedo tener daño. En el lado opuesto a la balanza, si me expongo a 1000 volts, aunque sea un segundo, lo más probable es que tenga un daño significativo. Si me expongo a 1000 volts durante 20 segundos, voy a fallecer en el lugar. No basta con conocer la intensidad de la corriente, la magnitud de la corriente y el tipo de corriente, cuánto tiempo pasó el flujo de corriente por mi cuerpo es significativo, porque de eso también va a depender la magnitud del daño que provoque. Por lo tanto, no se olviden, cada vez que se enfrenten a un paciente electrocutado, tienen que tener algunas respuestas. Exactamente igual como lo hacemos con un trauma mayor, un accidente de tránsito, preguntamos la energía, si hay muerto, un montón de información. Pero cuando llega un electrocutado al servicio de urgencia, en realidad no nos hacemos grandes preguntas. Y tenemos que hacernos preguntas. Las primeras dos preguntas son cuál es el voltaje y cuál es la intensidad. La intensidad puede ser difícil de conseguir, pero el voltaje la mayor parte de las veces, con dos o tres preguntas, ustedes pueden averiguarlo. ¿Dónde estaba trabajando? ¿Fue la electrocución en la casa? ¿Fue en una empresa? ¿Estaba arriba de un cable eléctrico? Y van a obtener información relevante. Y las otras dos preguntas que sí son fáciles de conseguir y relevantes, es el tipo de corriente y el tiempo de exposición. Si logran obtener estas cuatro variables, o al menos tres, van a tener una buena aproximación a la cantidad de energía que estuvo involucrada en esa electrocución. Y al conocer esa variable, la cantidad de energía, ustedes van a ser capaces de predecir el daño del paciente y conociendo los tipos de tejido y cómo se comportan, dónde va a estar ese daño y dónde voy a ir a buscarlo y evaluarlo. Y en relación a esto, al daño, recuerden que el daño más básico es la entrada y salida de corriente a través de los tejidos. El cambio de medio provoca una elevación de energía, por eso se produce una quemadura al entrar y al salir la corriente. Y si el flujo y la miniatura de energía es pequeña, obtenemos quemaduras superficiales. Si la miniatura de energía es mayor, obtenemos quemaduras mucho más profundas. Incluso a través de un punto de salida, como puede ser el cuero cabelludo o los pies del paciente. Y si la magnitud de energía es aún mayor, las quemaduras pasan a ser aún más profundas, provocando daño a nivel muscular y pudiendo incluso generar estas lesiones que requieren manejo de escaras o escarotomía porque están haciendo un síndrome compartimental. Todo esto es predecible, según qué, según mi examen físico y conociendo la magnitud de la energía involucrada. Yo sé qué es lo que debería esperar. Una lesión superficial, una lesión intermedia, una lesión de gran magnitud. Si conozco mi enemigo, sé qué es lo que debería presentar mi paciente y sé qué es lo que tengo que hacer con cada una de estas lesiones. Curación es simple, dejarlo hospitalizado, manejo en pabellón. Recuerden que la corriente alterna tiene la característica de provocar específicamente daño a nivel miocárdico. ¿Y qué significa esto? Que la mayor parte de los pacientes que se electrocutan con magnitudes bajas de energía, significa esto en la casa y poco tiempo conectado al interruptor, al cable eléctrico, al ventilador, a lo que sea. La mayor parte de estos pacientes, si no hicieron una arritmia maligna en ese momento, lo más probable es que no la hagan posteriormente. Y un individuo electrocutado en un domicilio, probablemente lo que necesita es un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque es un buen examen, es simple y a la gente le da tranquilidad que vean el corazón. El electrocardiograma es un mal predictor de daño significativo, pero sí nos entrega alguna información importante. Y dentro de esa información está en que un corazón extremadamente inectable, y ¿qué significa eso? Haciendo múltiples extrasístoles auriculares y ventriculares, significa que es un corazón que tiene mayor riesgo de haber sufrido daño. No es un predictor de morbilidad ni de mortalidad, pero sí es un elemento a considerar. Un electrocardiograma tranquilo o con extrasístoles aisladas, ventriculares, auriculares, en general no representa mayor complicación para nosotros. Recuerden que con un electro en la mano que se vea normal, más una buena evaluación de riesgo, ustedes van a ser capaces de definir qué hacer con ese paciente. Y la mayor parte de estos pacientes que se electrocutó en su domicilio, que tiene un electro normal, que no tiene una quemadura grave y que a ustedes les parece que la magnitud de la energía es baja, puede irse a su domicilio sin ningún examen complementario y ningún manejo específico. A diferencia de un grupo de pacientes, es que ustedes sospechan que el tipo de energía fue mucho mayor, ya sea que fue corriente continua o fue corriente domiciliaria por un tiempo sostenido. ¿Y qué están sospechando estos pacientes? Que como conversamos en la corriente, le gusta desplazarse a través del músculo y provoca daño muscular. Por tanto, la rhabdomidolisis va a liberar múltiples proteínas que son capaces de provocar daño a nivel renal. Por tanto, cuando sospechen clínicamente que la cantidad de energía es significativa y que el paciente, aparte del riesgo cardiovascular y las posibles lesiones cutáneas, tenga riesgo de daño muscular, ese paciente requiere un electrodiograma y un examen de sangre complementario para determinar la magnitud de este daño. Y este examen es medir la CK total del paciente. ¿Por qué? Porque es un buen marcador del nivel del daño muscular y de la probabilidad de que este paciente pueda hacer un daño renal secundario a la destrucción muscular. Con un electro en mano, con los riesgos del paciente y con el valor de CK en la mano, ustedes tienen que tomar la decisión de cuál es el riesgo de que este paciente tenga un daño muscular. La mayor parte de los electrocutados van a tener CK positiva, pero eso no significa que todos ellos requieran manejo específico hospitalizado y con grandes volumizaciones. CK en un rango moderado probablemente menor a 5.000, la probabilidad de daño es bajo. Por lo tanto, un paciente con una CK menor a 5.000 probablemente puede irse a su domicilio con hidratación abundante y citarlo control en unas 24 horas para hacerle un control de su CK. CK probablemente sobre 10.000 se benefician de terapia endovenosa con hidratación, básicamente para mantener un buen flujo renal y proteger ese riñón. Otro cuento es el gran quemado por electrocución, que ese tiene un manejo específico bastante similar al paciente gran quemado, en el cual tienen que estar atentos al pH y al débito urinario. Pero la mayor parte de sus pacientes, o se pueden ir a domicilio con hidratación, o se quedan hospitalizados para hidratarlos por bien dovenosa. Y acá es todo un tema de cuál es la solución mejor, que no es el objetivo de este vídeo. Por lo tanto, ¿qué quiero que se lleven a la casa? Uno, que no todos los electrocutados son iguales. La magnitud de la energía involucrada y el tipo de electricidad son importantes en predecir el daño. Para identificar las características de la corriente deben conocer el voltaje y la intensidad, el tipo de corriente y el tiempo que duró la electrocución. Con esas variables en mano, más la clínica del paciente, ustedes van a determinar la probabilidad de un daño local, sistémico o cardíaco. Y según esa probabilidad de daño, van a determinar si este paciente necesita exámenes complementarios, electrocardiograma, seca total o algún otro tratamiento específico o examen específico. Y por último, la terapia se va a ajustar al nivel del daño que tuvo el paciente. La terapia no se da porque el paciente se electrocutó. La terapia se da porque el paciente se electrocutó. Tiene evidencias de un daño significativo y tiene evidencias de daño muscular. Por lo tanto, hago curaciones, lo dejo hospitalizado y le parto volumen. Pero no solamente se da, el tratamiento se ajusta al nivel del daño del paciente. No se olviden de eso. No todos los electrocutados son iguales. Bueno amigos, me despido por el momento. Espero que este video le haya gustado y recuerden que el objetivo de estos videos es generar temas de discusión, generar una duda en ustedes y aportarle algo de nuestro conocimiento en medicina de urgencia. Nos vemos.